Vamos a entrar en profundidad en la barra de herramientas de Adobe Premiere Pro. Veremos todas ellas, sus funciones más útiles y sus atajos de teclado. Vamos a ello. Os voy a explicar el uso de la barra de herramientas. Como veis, no hay demasiadas, pero sí que son bastante útiles. Y fijaros que las que tienen un pequeño triangulito en la parte de abajo, esos que tienen herramientas similares dentro de ellas. Vamos a empezar explicando la básica, la que más se usa para todo, que es la herramienta de selección. Su acceso de teclado es la V. Fijaros que lo tenemos muy cerca del Play, porque normalmente es de las que nos va a servir o siempre debemos tener para no destrozar nada. Por lo menos es la que, si no os dice nada, herramienta de selección. ¿Para qué sirve? Sirve para seleccionar elementos o moverlos, por ejemplo. O si yo necesito, por ejemplo, alargar el tiempo de uno, acortarlo, quitarle un cacho, dárselo a otro. Voy a explicar las herramientas por orden de importancia. En este sentido, la segunda más importante, obviamente, sería la herramienta cortar. Un editor no es editor, sino corta el vídeo. Imaginaos que, por ejemplo, yo quiero quitar ahora que he dejado ahí. Yo quiero cortar aquí, por aquí. No quiero que haga el fallo de enhebrar la aguja mal, sino que solamente quiero que lo intente una vez la bolita. La cuchilla, que tenemos el acceso de teclado en la C, haciendo clic, corta. Fijaros que se mueve el deslizador, me ha hecho un corte. ¿Qué es lo bueno de esta herramienta? Que si estamos cerca del deslizador, siempre nos va a cortar donde esté el deslizador. Fijaos que aunque no sea preciso 100% y se lo hago un poquito al lado, él entiende que quiero hacer el corte donde está el deslizador. Para deshacer un corte, control Z, deshacemos el corte. Ahora, más formas de cortar. No solamente lo tenemos haciendo el clic, que podemos hacerlo en cualquier lado, como habéis visto. Sino que voy a cambiar de herramienta, pongo selección. Si, imaginaos que tuviéramos varios clips. Si yo tengo seleccionado uno de ellos y a uno de ellos le quiero hacer un corte, no tengo por qué hacerlo sacando la cuchilla, que la tenemos en la C. Ya la tengo seleccionada. No tengo por qué hacer clic, sino si hago control K, también me realiza el corte. Esto es muy útil. El control K es muy, muy útil porque si yo tengo seleccionado este, no quiero hacer el corte. Si me tiene que hacer la selección, selecciono aquí y le quiero hacer un corte aquí al final. Control K, hemos cortado. Ahora, yo no solamente quiero que me corte por aquí, sino quiero que corte absolutamente todo. Si hago, en vez de control K, control shift K, fijaros que ha cortado todo, lo cual me permite mover todo. Hemos hecho un corte de todo. Es la cuchilla más potente que hay en Premiere, el control shift K. Seguimos. Por orden de importancia. Estas sirven para seleccionar y empujar. Básicamente, hacia la derecha. Empujamos toda la derecha, por si tuviéramos que rellenar aquí con algo más. Y con esta, empujamos hacia la izquierda. Ahora, editar el zoom. ¿Qué quiere decir esto? La tenemos en la B. Vamos a ver la diferencia entre la B y la N. Son parecidas, pero no son iguales. Os voy a explicar primero la N porque personalmente me gusta más. La N lo que nos permite es... Yo aquí estoy viendo a la abuelita y aquí estoy viendo sus manos cosiendo, ¿vale? ¿Qué me permite la N? Es decir, en vez de hacer el corte ahí, lo quiero hacer ahí. Quiero ver más cacho en el plano general de la abuelita y menos cacho en el plano detalle. O no, lo vuelvo a dejar como estaba. Quiero ver más manos y menos plano general. Sin modificar dónde empieza uno y dónde empieza otro. Simplemente dónde se produce el cambio de plano. Esa es la N. Es decir, editar desplazamiento. Ahora, editar rizo. ¿Qué hace? Venga, vamos a explicarlo. Vamos ahora a poner aquí este. Cogemos la herramienta que nos permite acortar esta parte del clip sin modificar el que tenemos a continuación. Si cogemos de aquí, lo que nos permite es acortar este otro. Pero no nos modifica el de antes. Es decir, es para acortar o hacer más grande, pero sin modificar los colindantes. Es decir, este amplía y reduce clips sin modificar los que tenemos al lado. Y con este modificamos dónde queremos el corte. Es decir, quita de uno para dárselo a otro. Y este es de los más divertidos. Ampliar velocidad o remapear, como lo llamamos los editores, es la herramienta que nos permite ampliar la duración del clip. Es decir, la acción que transcurre aquí básicamente es que ya mueve un poquito la mano. Podemos hacer que dure realmente eso. Si yo hago un play no dura nada. O podemos hacer que esa misma acción con la R sea muy lenta. Es decir, lo comúnmente llamado cámara lenta, cámara rápida. Fijaros que ahora aquí, cuando hemos usado la herramienta de remapear, nos pone que está al 10,2% de su velocidad. Si queremos ver exactamente a cuánto hemos dejado la velocidad, con el botón derecho, velocidad, duración. Y aquí nos pone a cuánto le hemos dado. Seguimos con las herramientas. Desplazar y deslizar. Fijaros que desplazar lo que me permite es coger otro punto de lo que hubiera seleccionado previamente en el viewer. Pero fijaros, mirad, ¿veis que se ha movido la entrada y salida? Sin movernos lo que pasa en el timeline. Es decir, me he equivocado a la hora de decir lo que quiero o he cambiado de opinión lo que quiero montar. Y con esta herramienta lo que puedo hacer es coger otra parte de nuestro archivo original sin modificar lo que dura en nuestro timeline. A diferencia de la herramienta deslizar. ¿Qué nos permite? Nos permite mover el clip, pero fijaros que se afecta a todo lo demás. A él no le hace nada, pero me destroza todo lo que tenga hecho de antes. Esta personalmente es una herramienta que creo que no he usado nunca. Porque yo si quiero mover algo, lo muevo así. Y luego lo sobreescribo. No quiero que me destroce nada a no ser que lo quiera quitar yo, ¿vale? Ahora, vamos a ver para qué sirve la pluma. Porque las otras son para crear formas, como veis, cuadrados y rectángulos. Pero la pluma sí que es muy útil. Sobre todo desde mi punto de vista para el audio. ¿Qué nos permite la pluma? Vamos a hacer más grande la pista de audio. Fijaos que aquí se pueden hacer más grandes las pistas, ¿vale? O traerlas más para acá o moverlas. Si la hacemos más grande, vemos miniaturas. Y en el audio vemos mucho más clara su forma de audio. La pluma lo que nos permite, fijaos que cuando nos acercamos a esta línea de en medio, me sale un más. Lo que me permite crear es un nodo o punto de inflexión. Si yo creo un par de ellos, lo que me permite es modificar el volumen del audio. La lupa, herramienta que personalmente tampoco la he usado nunca porque lo que te hace es ampliar o, si pulso Alt, reducir. Me parece una herramienta bastante incómoda. Si en vez de hacer eso, mantenéis pulsado Alt, podéis ampliar y reducir. Cosa que me parece muchísimo más cómoda. Y esto permite la creación de textos, que es muy sencilla. Veis que ha salido aquí un gráfico y aquí ya puedo escribir. Si quiero borrarlo, herramienta de selección y borrar. Pues esas son las herramientas que tenemos en nuestro Premiere.